¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo video, donde hablaremos de un videojuego, más específicamente del género de novelas visuales. Comencemos. La siguiente historia es una historia de ficción de un videojuego. Esta solo busca entretener al espectador. Se recomienda discreción. El sonido de nuestros pasos, combinados con el de alguno que otro animal nocturno, es lo único que se escucha. Está terriblemente oscuro en este lugar. La densa vegetación hace imposible mirar al cielo nocturno o recibir la luz de la luna. Solo tenemos nuestras linternas, y ruego por que la batería no se acabe. Mis amigos Alfred, Steven y yo estamos en este bosque. Nos hicimos los valientes tratando de crear algún recuerdo memorable, pero a estas alturas no sé si ha valido la pena. Quiero decir, no hay ninguna chica que podamos impresionar. Llevamos dos horas caminando y creo que ya va siendo hora de irnos. ¿Cómo llegamos aquí en primer lugar? Estábamos en casa pasando el rato, cuando mi amigo Alfred navegaba por internet y leía sobre la leyenda de nuestro pueblo. Esta dice que a través de los años ha habido desaparición de hombres jóvenes en este bosque, y siempre en la misma fecha, como el día de hoy, el 31 de octubre. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Lo extraño es que estas desapariciones ocurrieron con cientos de años de diferencia. Y por si no fuera suficiente, en este mismo bosque, se cree que es el lugar donde vivían las brujas en la antigüedad. Hace más de 400 años, la gente del pueblo hacía cacería de estas. Cuando la última fue atrapada, esta lanzó una maldición en este bosque, y se cree que perdura hasta la fecha del día de hoy. Esta leyenda nos ha traído hasta aquí. Seguíamos caminando en el bosque, cuando de pronto fuimos rodeados por un frío intenso, y un olor a putrefacción. Y no, ninguno de nosotros jugábamos Yu-Gi-Oh! De pronto, empezamos a escuchar pasos. El miedo nos invadía. Alumbré de donde venía el ruido, y vimos a una gatita blanca, con los ojos rojos. No era tierna. De hecho, era bastante espeluznante, porque parecía muy molesta. De pronto, sentimos un golpe que nos dejó inconscientes. Abrí los ojos. Recogí mi linterna. Miré alrededor. Mis amigos no estaban por ningún lado. Temía lo peor. ¿Acaso la leyenda era cierta? Mis amigos habían desaparecido sin dejar rastro. No me quedaba más que caminar en este oscuro bosque. Solo, frío, y con olor a culo. De pronto, encontré a la gata blanca. Parecía estar dormida. ¿La recogeré o la ignoraré? A ver, primero recojamos a la gata. Sería muy cruel dejarla ahí. Así que decidí tomarla entre mis brazos. Caminando por el bosque, escuchaba la dulce voz de una mujer. Me estaba llamando. En eso, la gata intenta arañarme, y salta hacia un lado. Se ve totalmente atemorizante. ¿Debería escapar o enfrentarla? Decido enfrentarla. Me acerco lentamente hacia ella. Cada vez parece más temerosa en vez de agresiva. Logro tomarla de nuevo. Pero ahora, ¿qué debería hacer? Creo que la mantendré conmigo. Es mi única compañía. Es un riesgo que debo tomar. Es esto o seguir la voz que me llama de quién sabe dónde. La gata me muerde, y una vez más, salta fuera de mis brazos. Ya estoy hasta la madre de esta gata. Veo sus ojos rojos, y un destello de luz sale de esta. La gata se transforma en una chica de cabello blanco y ojos rojos. Ella era muy hermosa. Comenzamos a conversar. Le preguntaba sobre la situación. Sobre qué demonios está pasando. Pero ella tenía una actitud arrogante. ¿Qué podía esperar de una gata agresiva? Le reclamo por la mordida que me dio. Me pregunta, ¿te duele? Pues obvio que sí. Se acerca lentamente. Me pide que cierre los ojos. No sé por qué le hice caso. Tal vez porque en ese momento ella se miraba algo avergonzada, incluso hasta tierna. Cierro los ojos, y comienzo a imaginar un montón de cosas cochinas. ¡Contrólate, maldito! Comienzo a sentir algo cálido y húmedo en mi herida. Inevitablemente abro los ojos. Ella estaba lamiendo mi herida. Ojalá fuera otra cosa. Me sorprendí. Y eso solo hizo que se molestara. Sentí como el dolor de mi herida había desaparecido. Su lengua mágica había funcionado. Le pregunté su nombre. Ashley. Le dije que me llamo Axel. Al ver que era obvio que esta chica tenía poderes mágicos, decidí preguntarle si alguna vez fue acusada de brujería. Se tomó su tiempo y dijo que sí. Hace mucho tiempo. La plática continuó. Y las cosas empezaban a cobrar sentido. Aunque nuestro protagonista la verdad estaba bien, pendejo. Quiero decir, ¿a quién le vas a creer? A la chica gato, que sí. Quizás fue agresiva. Pero si fuera mala, ya te hubiera robado el alma. O le vas a creer a la voz seductora que te llama desde lo más oscuro del bosque. Pero bueno, sigamos con la historia. Ella me contaba que antes era una bruja y antes de que la quemaran viva, vio a una gata a la cual decidió transferir su alma. Ambas almas coexisten. Es una especie de trato en el que la gata solo necesita comida y un lugar para dormir y en cambio ella puede utilizar su cuerpo. También me explicaba el por qué fue tan agresiva y esto fue con el fin de ahuyentar a todas las personas que entren en este bosque. Ella solamente intenta alejarlas de aquella voz misteriosa que busca hacerles daño. Ella me convence que la tome de la mano para llevarme hacia la salida del bosque. Me cuesta confiar en ella, pero finalmente lo hago. Juntos caminamos y llegamos a la salida. Ella, algo avergonzada, me da un beso en la mejilla y se despide de mí. No sin antes hacerme una petición, borrar cualquier rastro de aquella leyenda para que ningún curioso quiera entrar en el bosque de nuevo y así ningún otro joven desaparezca. Salgo del bosque y me reencuentro con mis amigos. Y así concluye el primer final de esta novela visual, pero aún quedan las cosas más interesantes por ver. ¿Qué sucede si decidimos ignorar a la gata una vez que la encontremos dormida? Nuestro protagonista Axel comenzará a seguir la voz cautivadora, adentrándose más y más en el bosque. En algún punto encuentra una cabaña muy tétrica y como si fuera protagonista de una película de terror, toma la decisión más pendeja y decide entrar. Lo que encuentra es sumamente perturbador. Cautivado por aquella voz, decido abrir la puerta de la cabaña. Lo que encuentro son los cinco cuerpos de aquellos hombres que alguna vez se perdieron en el bosque. Estaban ahí colgados como títeres, con las cuencas vacías. Me paralicé del miedo. Mi boca estaba seca. Una voz en la oscuridad dijo, gracias por salvarme al entregarme tu vida. Este es el primer final malo que vemos en esta historia, pero cada vez que tomemos distintas decisiones, nuevos diálogos y rutas aparecerán en el juego. Así que comencemos de nuevo. Y ahora toca escapar de la gata. Una vez que la encontremos, la recojamos y se ponga agresiva. Al escapar de la gata, el protagonista corre. Corre a toda velocidad, sin detenerse, hacia la dirección opuesta de donde estaba la gata. Finalmente llega a la salida, totalmente agotado, pero está afuera del bosque. Se reencuentra con sus amigos y obtenemos un final bueno hasta cierto punto, pero algo inconcluso. El protagonista se salvó, pero probablemente más personas curiosas en el futuro vayan a caer en la trampa de aquella voz del bosque. Ahora, al tomar a la gata por segunda vez, podremos mantenerla capturada o decidir terminar con su vida. Al tomar esta última decisión, el protagonista se justifica diciendo que aquel animal era el causante de todo. Y claro, recién apareció, sus amigos habían desaparecido. Todo parecía indicar que era una entidad malvada del bosque. El protagonista decide torcer el cuello de la gata, pero esta salta de sus brazos molesta, se transforma en humano y con una mirada triste, decide tomar el alma de nuestro protagonista. Y así obtenemos un final malo. Ahora, se abrirán otras rutas y opciones. Tomando a la gata y una vez que esta se transforma en humana, después de que nos explique su historia, nos pide que confiemos en ella. Si decidimos no hacerlo, el protagonista se dirige hacia la voz que lo llamaba. Aún con todas las advertencias, este llega a la cabaña para encontrarse con una chica rubia ojos azules. Ambos comienzan a platicar. El protagonista, embobado por la belleza, ternura y dulzura de la chica, se deja manipular. Ella le dice que necesita besarlo, para poder tomar fuerzas y escapar del bosque. Él dice, bueno, primero dime tu nombre. Ella se llama Lillian. Tímidamente ambos se acercan. Podemos decidir besarla o no, pero aunque no lo hagas, el protagonista igual se deja convencer. Ella le da un tímido beso. El prota siente un dolor intenso. De pronto, Ashley aparece causando un gran agujero en la cabaña. Ella está muy molesta con Axel, gracias a sus poderes. Lo toma y se lo lleva a gran velocidad, lejos de la chica rubia. Cuando se encuentran a salvo, ella le recrimina por sus actos. Ahora, Lillian ha recuperado casi todos sus poderes por aquel beso. Ambos discuten, y nuestro protagonista está bien tonto, porque sigue creyéndole a Lillian. Ashley explica que si ella logra robarle la energía a un hombre más, será capaz de dejar el bosque y cobrar venganza. Finalmente, parece que a Axel le cree. Ashley le pide hacer con ella lo mismo que hizo con Lillian. De esta manera, ella tendrá el poder suficiente para enfrentarla. Pero, lo que hizo con Lillian no fue solamente besarlo, fue succionarle la energía vital. Así que Ashley también pide succionársela. La energía vital, ok, la energía. Y bueno, Ashley dice que si hace esto, él podría morir. Así que buscan otra alternativa, un beso. Pero, debe de ser un beso con amor, con sentimientos. Axel cierra los ojos, y al no tener sentimientos hacia Ashley, porque apenas la acaba de conocer, recurre a recordar a la chica que antes le gustaba. Ashley le da el beso, y funciona. Ahora sí está lista para enfrentar a Lillian. Ambos se dirigen a la cabaña. La encuentran, y después de una discusión, comienza la batalla final. Ambas se encuentran flotando, lanzándose poderes como si fuera Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi, Omega, Kakaroteno 3. Tienen fuerzas igualadas, y después de un arduo combate, ambas caen al suelo derrotadas. En sus últimos segundos de vida, ellas intercambian palabras, pero no hay enojo, no hay resentimiento. Se miran, y sonríen. Parece que al final de todo, son amigas, y se conocen más de lo que creemos. Comienzan a desaparecer de a poco. Ambas voltean hacia el protagonista. Lillian le dice que disfrutó de aquel beso, y se despide de él. Ashley, igualmente se despide, diciendo que ha cumplido su propósito. Ambas le agradecen, y sin arrepentimiento, desaparecen. El objetivo de Axel igualmente ha sido cumplido. Tuvo una noche inolvidable. Tiempo después, el 15 de noviembre para ser exactos, Axel ve a una gata blanca caminando. Inmediatamente piensa en Ashley, la toma entre sus brazos, y decide adoptarla. Y bueno, ese es otro final. Podríamos decir que es agridulce, pero aún falta el final verdadero. Y otro final malo. Bueno, en el otro final malo, al momento de decidir si besar a Lillian o no, podemos hacerlo inmediatamente, lo que dará suficiente tiempo para que se den un beso apasionado, que logra robarle toda la energía a Axel. Lillian tiene compasión por él, la suficiente para volverlo su esclavo. Un simple títere, lo dota de un poco de su poder, para que así la ayude a enfrentar a Ashley. Cuando Ashley llega, ya es demasiado tarde. Lillian toma control de Axel, este es controlado para capturar a Ashley, y Lillian decide cobrar venganza a los habitantes del pueblo. Axel y Ashley solo pueden observar todas las cosas atroces que hizo con las personas. Cuando la gente externa descubre aquella noticia de lo que sucedió en el pueblo, solo concluyen que fue un ritual en el que toda la gente del pueblo se atacaron entre sí. Y es que la idea de que todo esto fue obra de una bruja no tenía mucho sentido para ellos. Este es el final más malo del juego. Lillian toma venganza, y ahora sí, toca hablar del final verdadero. En esta ruta, cuando toca enfrentar o escapar de la gata, Axel decide escapar, pero descubre un camino distinto. Uno en el que encuentra un juguete tirado de un caballero. Este tiene escrito en la espalda el nombre de Lillian. Axel sigue caminando por el bosque, y encuentra la cabaña. Entra y explora las habitaciones. Encuentra un diario. Este dice, hoy papá volvió a la casa con un juguete. Era un caballero de armadura plateada, tal y como en los cuentos. No puedo ni describir lo mucho que me alegro de verlo. De inmediato, corrí hacia él para darle un abrazo. Un juguete así debería de ser caro, pero él dijo que el herrero le debía un favor. Después de unas páginas ilegibles, Axel llega a la página final. Esta dice, Mamá me despertó repentinamente en medio de la noche. Ella y papá parecen alterados. No es como cuando pelean, pero sin duda alguna, algo les pasa. Mamá me dijo que empaque solo lo necesario y me prepare para salir. No había tiempo para pensarlo. Yo les dije, ¿por qué tenemos que salir? Es muy tarde y tengo sueño. Quiero quedarme en casa. Ahora Lillian entra a la habitación, ve al juguete que tiene Axel en la mano y decide tomarlo. Axel asume que ella es Lillian y ella lo confirma. Pero, ¿cómo es posible? Ahí estaba su diario escrito cientos de años antes. ¿Cómo es posible que ella esté viva? Axel dice, ¿acaso eres algún tipo de fantasma? Y este por curiosidad decide preguntarle sobre su pasado. Ella responde, te voy a responder todas tus preguntas, pero solo si me besas. Bueno, Axel accede y Lillian lo besa, tomando una parte de su energía. Ella recobra su forma, ya no es transparente como antes, y le revela que ella es un espíritu del bosque y que antes era una bruja que vivía en la cabaña con sus padres. Algo pasó y terminó como un espíritu. Hmm, sospechoso. Siento que falta algo de información. Bueno, ella dice que la gata del bosque es un espíritu maligno y la culpa a ella de todas las cosas malas, incluso de eliminar a los cinco hombres que se perdieron en el bosque hace años. Axel pregunta, ¿por qué todas las desapariciones ocurrieron en Halloween el 31 de octubre? Ella responde, porque durante esa noche es la única vez que podemos manifestarnos, ya que hay una magia especial. En todos los demás días yo solo soy un ser invisible que no puede hacer más que observar este bosque. Lillian le pide ayuda a Axel para poder vencer a la gata y le brinda parte de sus poderes. Ashley llega a la cabaña y se molesta con Axel por haber ayudado a Lillian. Ambas comienzan a pelear. De pronto, Axel ve un brillo extraño en el juguete del caballero que se encuentra en el suelo. Al tomarlo, es transportado a otro lugar, o mejor dicho, a otra época. Se encuentra en la misma cabaña. Él está viendo las visiones de Lillian. ¿Cómo es que ella vivía felizmente con su familia? ¿Cómo recibió aquel juguete que tan feliz la hizo? De pronto, el siguiente recuerdo lo lleva al bosque. Corriendo, deja caer el juguete al suelo. Axel vuelve al presente, llorando. Se da cuenta de que aquella Lillian es diferente en algún sentido a la actual. Es como si le faltara algo. Ashley y Lillian siguen luchando y se hacen daño. Caen al suelo. Finalmente, Axel comprende que la gata no fue la culpable de la desaparición de aquellos hombres. Fue Lillian, en su deseo de vengarse. Ellas lanzan su último rayo de poder. Axel se interpone y de pronto, tiene una visión. Aquellos poderes le mostraron una ventana al interior de Lillian y Ashley. Ellas son la misma persona. Tienen nombres distintos, porque sus padres no pudieron decidir qué nombre ponerle, así que le pusieron ambos. Axel despierta y ambas chicas están preocupadas por él. Él le da el juguete a Lillian. Ashley reconoce el juguete también, y Axel les revela que ya conoce la verdad. Ambas están incrédulas. Él comenta cómo el juguete le mostró el pasado. Les pregunta, ¿ustedes dos son la misma persona? Ambas se cruzan de brazos y se culpan entre ellas. Ashley dice, esta princesa no puede olvidar lo que pasó y desea vengarse del pueblo. Lillian dice, ella todo el tiempo quiere hacerse la santa. No entiende lo que siente por dentro. Ashley dice, que en el momento en que iba a ser quemada viva, vio a un gato pasar, y usando lo último de su fuerza, pudo traspasar su alma a aquella gata. Pensé que eso sería el final, pero de pronto los deseos de venganza crecieron en mí, tanto que tomaron vida propia. Mi alma está fragmentada. Axel interviene y las pone en su lugar. Le pide a Ashley que no se cierre a su dolor, que no lo llame malvado. Es solo un sentimiento humano. Y a Lillian, le hace ver que ella también tiene un grado de bondad. Lo vio cuando ella abrazó al juguete. Ambas le dan la razón. Ponen en orden sus sentimientos. Se miran a los ojos y se perdonan. Se toman de las manos. Se vuelven en luz. Y desaparecen. No sin antes despedirse. En lo que parece un último adiós. Sus almas están en orden. Axel de pronto despierta en clase. Está con sus amigos. De pronto, llega una estudiante nueva. Se presenta ante la clase. ¿Su nombre? Lillian Ashley. Axel se emociona y la reconoce. ¿Y adivinen qué? Ella también lo reconoce. Y le dice. Hola Axel. Nos volvemos a ver. Axel mira al teléfono. Y es 31 de octubre de nuevo. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero no lo fue. Todo fue real. El día se repitió. Aunque ahora con normalidad y paz en el bosque. Y este es el gran final de esta novela visual. Ha sido un poco corta. Pero se nota el amor y dedicación a la historia. Originalmente esta novela visual había sido planeada para ser aún más corta. Y salir el 31 de octubre. Pero en el transcurso. Se desarrolló aún más la trama. Dándonos una novela visual con una historia muy bonita. Y bueno chicos. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima con más novelas visuales y juegos indie. Adiós. ¡Suscríbete al canal!